Televisa le cierra las puertas en la cara a Araceli Arámbula por hacerlos perder dinero y la poca dignidad que les quedaba. Llegaba tarde a las grabaciones por encerrarse con actores, productores y hasta ejecutivos en el camerino. Yolanda Andrade tropieza y le da la razón a Patti Chafoy. Relata cómo se encerraba durante días en el baño con Julio César Chávez para darle vuelo a la hilacha. Acepta que se lo metieron todo. Gustavo Adolfo revela la próxima boda de Luis Miguel con su comadre. Sería una más de sus mentiras para desviar la atención de los fuertes padecimientos de Luis Miguel que podrían truncar su gira. En el clubín de fiesta, Andrade Garrete le da permiso y la bendición a su marido para hacer trenecitos en sus próximos conciertos y confirma su apoyo para que por fin salga del clóset. Todo esto y más aquí en Paranuleando. ¿Qué tal faranduleeros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mac Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar amigos queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos para que no se los pierdan. Así es, ya saben ustedes que a partir de las 11 todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche empezamos con el chismecito. Así que para que ya estén pendientes esperando la hora y bueno pues vamos empezando con el primero del día de hoy que tiene que ver con esta telenovela, la madrastra que se le apostó todo por parte de Televisa, se le invirtió un buen billete en el elenco, se le metió mucha publicidad, en la sopa veía hasta uno la publicidad, en la parada del camión, en los espectaculares, en el fútbol. En todos lados aparece la madrastra encarnada por Araceli Arámbula que bueno en Televisa amigo ya no la quieren ver ni en pintura, casi casi en las puertas tienen ahí personas no gratas y ahí la cara de Araceli Arámbula. La cara, ha visto esta persona no la deja entrar porque nos ha hecho perder cantidades exorbitantes de dinero y es que como dices amigo echaron toda la carne al asador y lastimosamente no fue un éxito porque digo lastimosa por la gente porque en realidad el público decía oye que chido si la madrastra otra vez buenísima la vieron y dijeron que es esto. O sea que es esto. Como las últimas de novelas que agarran un viejo éxito lo intentan actualizar pero no le salió. No le salió y lamentablemente deja tú el fracaso, las pérdidas que fue precisamente la novela. Dejemos eso amigo a un lado. Vamos platicando también del fracaso, el terrible pérdida de dinero y todo lo que les pasó pero por culpa tal cual de Araceli Arámbula. O sea independientemente de que no tuvieron rating, de que les fue Superman, de que ya quieren acabar las grabaciones y todo, de que sabes que ya córtale mi chavo ahí la dejamos. La cuestión es que todo esto se complicó peor por culpa de Araceli. Efectivamente porque mal había empezado la telenovela, tenía apenas unos cuantos capítulos cuando pues ya Araceli Arámbula anuncia lo de su papá que había partido de este mundo y que entra en una profunda depresión. Entonces no se presentaba a grabar, que iban y trataban de que entraran razón, que bueno pues entendían la pena pero pues que había un contrato, que había una telenovela que grabar por si fuera poco. Y bueno pues ahí de mala ganas se levantaba, no le echaba ganas a la actuación y se nota, se nota en la telenovela por ahí dos o tres sesiones que recuerdo donde pues ni triste ni enojada ni contenta. O sea así nomás como ida, como ida, como sin estar enfocada. Entonces bueno pues ya pasa lo del papá y ya la van un poco más recuperada. La empiezan a ver que pues ya otra vez empiezan a enseñar carne, empiezan a enseñar otra vez todo. Y pues ahora lo malo ahí fue que seguía llegando tarde otra vez. No y amigo, o sea la cuestión es que sí, está bien, cada quien lleva su duelo como quiere y pues se tiene que superar la pérdida, resignarse. Claro se entiende, se comprende su dolor, se le da el pésame, pero cada quien la verdad está muy rara la forma en la que ella está llevando su duelo. Uno a lo mejor a veces se siente triste, busca como brindarle honor a ese ser querido, pero ella como que está manejándolo de una manera un poco, un tanto extraña. Porque resulta ser que ella aplica la de un clavo, saca otro clavo, pero no precisamente como ustedes están pensando. Es que ha de haber dicho, pues hay varias clavaditas que le den a lo mejor. Se me olvida, se me olvida que estoy pasando por un mal momentito, otros se pegan a la botella y ella se está pegando a otros lados. A otros lados. O a otras personas, por así decirlo. Porque resulta que descubrieron cuál fue el motivo de sus tardanzas. Porque hay veces que, aparte de que llegaba tarde, había ocasiones donde pues hacían al corte, les daban 10, 15 minutos y como que aprendió muy bien de Masterchef, donde también se tardan en sacar a todos a grabar los programas. Pues acá hacían lo mismo, le tocaban y le tocaban y a ellos también ya le estaban tocando, pero adentro. Pero adentro, es que qué bárbara, de veras, que oye, para empezar, la productora, ahí, tercera llamada para grabar y para grabar y para grabar y que oye, media hora, nada, una hora, nada, dos horas, nada, tres, cuatro, hasta seis horas, llegó tarde la mujer. Porque iban y mira, le tumbaban la puerta y no había fuerza humana que lograra sacarla de ahí. Si es que también se encontraba nada más ahí y como dices, por ahí empezó ella, con el ojo ahí medio pispireto, como que traía un tic, porque de repente veía a un hombre y le hacía, ah, ah, y le empezaba a coquetear. O sea, no, la productora no le podía mandar ni agüita, no le podía mandar avisar con algún colaborador, no podía llevarle la comidita, porque luego luego el que le mandara, pues ya no salía. Ya no salía de ahí. Le mandó precisamente, dijo, no, agárrame tú, uno de lo de las cámaras y todo, ve y tócale, por favor, y no te sales de ahí hasta que te traigas a la arcelio. Pues se lo tomó muy a pecho. Se lo tomó muy a pecho. No salió, es que dijo, a ver, fui por, mandé a uno para que se la trajera y ahora ya me faltan dos, me falta el camarógrafo de la vez. Eso no fue todo, esto empezó a llegar a los oídos, primero, de los otros productores, que, mira, se peleaba por a ver quién iba y platicaba con ella, quién iba a saludarla. ¿Quién le iba a dar el pésame y reconfortarla por cómo estaba? Y luego empezó a subir el rumor hasta los ejecutivos, ay, déjenme bajar a saludarla y mire para que me dé un tour, no sé qué, del set, de la grabación, etcétera, etcétera, y hasta los ejecutivos, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Entonces, ya quienes mandan y quienes ven los números fríos, pues dicen, no, esto no me está funcionando, esto, pues definitivamente no es negocio. Así que, primero, para terminar ya eso, pues hay que terminar la telenovela, pero desde ahora me le mandan puras mujercitas a Alcamerino. Alcamerino. Fue, pues, precisamente la Armendariz, ¿no? Que es la productora la que dijo, no puedo mandarle a un hombre, no. Y entonces, ¿qué pasó? Pues resulta ser que ella mueve por ahí sus influencias y dice, ya no quiero trabajar con Araceli, no se puede, no se presenta llamado, tarda horas en llegar y además, al parecer, hace que todo el mundo la consuele, el primer hombre que se la atraviesa. Eso está terrible. Digo, qué bueno que se divierta, qué bueno que cada quien, como te digo, vive su duelo como la quiera. Pero fuera de los horarios laborales. Exacto. Fuera de su horario, o sea, está trabajando. Qué poco profesional hacer todo esto cuando está trabajando. Digo, Araceli eres libre de hacer lo que tú quieras, es tu cuerpo, tú sabrás. Pero no en tu trabajo y menos cuando significan pérdidas de dinero, pero grandes. ¿Por qué? Porque resulta ser que para las grabaciones, pues se pagan maquillistas, se pagan a los de CEL, se pagan todo. Tienen que montar la escenografía de todo. Y en muchos lados tienen que rentar las locaciones. Entonces, todas esas rentas son por hora. Y dicen, vamos a tardarnos cuatro horas grabando. Pues rentan las cuatro horas y que nada, que la otra tarda seis en llegar. Oye, seis extras, más las otras cuatro también. O sea, imagínate. Así no sale ni para los chicles, ¿no? Entonces, mientras a ella le dan para sus chicles. Mientras a ella le están dando para los chicles. Pero vamos a ver, porque a lo mejor no todos los motivos por los cuales entró en depresión, fue precisamente al enterarse que Luis Miguel, pues ya le hemos platicado, que andaba ahí de coqueto con la comadre, la ex esposa del torero Enrique Ponce, y que se rumoraba que había una relación. Bueno, pues hasta ahorita no había ninguna prueba, más que unas fotitos donde ahí se veían como que juntos, se podía hacer, podía no ser, como ando en cuenta como Luis Miguel, pues uno decía... Uno en realidad decía, sabes qué, pues sí. O sea, si el río suena es porque agua lleva. Pero ya de ahí, asegurar lo que dice Gustavo Adolfo Infante, que el hombre, Luis Miguel, ya hasta le entregó al niño y que se va a casar, no me parece de todo fiderigno, no me parece tan creíble, debido a que sabemos que ya en 50 años, Luis Miguel no se ha casado ni con la propia serie con quien procreó dos hijos. No, y la verdad es que, mira, cualquier cosa que sale de la boca de ese hombre es algo que se tiene que poner en tela de juicio, no es cuestión de creérselo luego, luego, y es más bien de analizarlo, aunque él asegura que de fuentes muy cercanas le llegó que precisamente Luis Miguel esta semana había entregado el anillo y que estaban planeando dos bodas. Yo dije, qué coincidencia, amigo, qué coincidencia, que le está entregando un anillo, que según esto quieren dos bodas, al mismo tiempo de que están programando una gira de más de 200 conciertos en las que la vida de Luis Miguel corre peligro. Y lo dijeron y lo sostienen y se manifiestan sus doctores. Y es que en otro de los programas precisamente habíamos abordado de que ya no es un joven, de que ya tiene su recorrido, ya está correteadón, y que en ese sentido, pues también debido a sus excesos durante su carrera, pues a lo mejor no aguantaba esos 200 conciertos, que tenían que le pasara lo mismo que a Juan Gabriel, que a ese prácticamente lo pusieron en bandeja. Sí, ¿no? Oye, hasta el último concierto todavía aguantas todavía más, papi, porque ya ves que fue el hijo. El día dijo, sí, 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 todavía aguantas, aguántate un poquito la tos. Y el otro, hombre, casi, casi que con el pulmón afuera. Sí, lo tuvieron que sacar ya en los últimos, si no es que en el último, lo tuvieron que sacar casi en peso, porque ya incluso hasta tuvo que cantar sentado, ¿no? Entonces, esa es la preocupación. Entonces, lo que nosotros creemos que pudiera ser, es que esto de que, ay, se va a casar y demás, es pintar, que está muy feliz el panorama, que pinta muy bien, esto con el objetivo de desviar la atención. Claro, y ¿sabes qué? Yo no dudo, no puedo eso asegurarlo, pero no dudo que haya, mira, un billetazo de por medio, porque si es bien sabido, y eso sí lo podemos asegurar, que Gustavo Adolfo le cobraba, y le cobra a muchas personas, más de 100 mil pesos para no contar algún chisme que le llega, no contar algunas cosas, para no filtrarlas, les cobra esos 100 mil. ¿Quién nos asegura que no cobra también unos 100 mil o más para tratar de sacar otra noticia que en vez de perjudicarlos, les favorezca, que es prácticamente lo que estaría funcionando con Luis Miguel? Porque si todo el mundo se preocupa más por su boda, por el anillito, que si va a ser a la iglesia, no va a ser a la iglesia, nadie se va a preocupar por su estado de salud, que, ojo, reitero, los doctores están desesperados, porque dicen que no puede tener esas cantidades, y menos en un año, o sea, más de 200 conciertos en un año. Le están diciendo, ok, si te quieres ir de giraba, pero al menos un concierto por semana, para que tengas tiempo para poderte recuperar, descansar, y va, de nuevo, otra vez, que des un concierto. Pero tendría que dar hasta 4 o 5 conciertos por semana. No, no lo aguantas, según mi manera de ver, y yo creo que vuelvo a lo mismo, conociendo a Luis Miguel, no lo veo amarrado a una mujer, ni menos a su comadre, digo, no, porque sea muy moral el hombre. Pero no, no siento. Y eso nos queda claro, perfectamente. Perfectamente claro. Entonces, ustedes saben que hablar de Gustavo Adolfo es hablar de dinero y de baños. Y precisamente, hablando de baños, pues a otra, a la que también le gustó esas prácticas de Gustavo Adolfo, fue a Yolanda Andrade, quien en una entrevista, pues, dio a conocer unos datos bastante, bastante fuertes, bastante sensibles, y bueno, literal, Lupita D'Alessio le queda corta. No, es que, amigo, algo han de tener los baños. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia, algo en los baños, porque a mí me sigue asombrando, y es que resulta ser que, pues, esta dijo, ¿sabes qué? Quítate que ahí te voy, patas, molcajete, porque tú nomás estás ahí un ratito, y yo me voy a encerrar, pero varios días. ¿Y con quién crees? Ay, no sé, con la Monse. Bueno, pues, más o menos, amigo, más o menos, pero con el Julio César. Ah, o sea que, más o menos, por ahí va la acusación que lanzó Pati Chapol, por la cual se le creñaron esta misma semana, y por la que hasta se ofendió, y hasta le dijo que lengua larga, y... Ajá, no, no, mira, Pati será lo que tú quieras, pero cuando van a tratar de echar a alguien benignito, ella se lava las manos, y hace que sus marionetas, y, pues, también su botarga desinflada del isoño, y todos los demás digan lo que ella no se atreve a decir. Pero cuando ella habla, sabemos que, en realidad, pues, sí está pasando la situación, y ella fue la que habló precisamente con ella, ¿no? De esto, y le dijo, ¿sabes qué? Tú hacías esto y esto y aquello, y ibas y te metías. Y ahora, y ella, uy, se hizo la indignada, y ahora sale y dice, bueno, tremendas cosas, que todo, todo lo peor que ustedes se pueden imaginar, hacían en el baño. Tiene que haber sido un baño bastante grande. Pues, este. Bastante grande para aguantar días completos allá adentro. O bastante chiquito, amigo, porque a lo mejor querían estar, pero mira, acomodaditos. Pero miren, vamos entrando un poquito en detalle, porque ella, mira, dio lujo y detalle en más de una hora de entrevista, qué era lo que hacían, cómo se metían de todo y así, y daban, bueno, vuelo a la hilacha precisamente en el baño. Porque resulta ser, que ya saben ustedes, que ella, pues, tuvo fuertes problemas con adicciones de todo tipo. O sea, cualquier cosa que se la atravesara, ella decía, va para adentro, ¿no? Entonces, qué polvito, qué plantitas, que todo, ¿no? Obviamente también, pues, las botellitas no las soltaba. Tanto que, pues, sabemos que se tuvo que ir, pues, a varios centros de rehabilitación y que todo. Que según ella, ya tiene más de 11 años, por cierto, ¿eh? Que nada. Que ni una gota ni nada en su cuerpo, que ella limpia y pura está. Y yo dije, mija, asegúrate bien. Decía haber quedado bien limpiecita y todo de ahí. Porque te digo que, pues, se sabía que tenía todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues, decía, oye, Juli, Juli, porque ya ves, de compas, de amigos. ¿Qué te parece si vamos a la fiestita y acá, ya tú sabes? Y se llevaban una maletita. Y uno decía, una maleta, ¿cómo para qué? A una fiesta, ¿no? Ah, pues, ella, en vez de llevar bolsa de mano, se llevaba una maletita en donde, mira, pero si preparada, iba. Jeringas. De todo. O sea, llevaban ahí sus jeringuitas, sus tarjetas para hacer unas líneas, pero si rectas, así bien largas, también se llevaban ahí. Todas las botellitas bien acomodadas, como si fuera yenga. La mujer ahí acomodaba todo. Y órale, pa'l baño. Sí, literal, pa'l baño. Decían, ¿sabes qué? Hacían acto de presencia y se encerraban a ambos. Precisamente en los baños, les cerraban. Y ante esto, en un huequito ahí de la maletita, les cabía una grabadora. Sí, no, no, todo le cabía. Al parecer, mira, la barnibolsa les quedó menos. Las grabadoras como eran antes, que eran como de este vuelo. Imagínate la maleta. Porque ella dice, no, chiquita, es chiquita. Pero imagínate nada más de qué tamaño era, pues, esa grabadora que también le entraba allá. Cerraban la puerta. Bajaban un poquito la luz, porque todavía era de esos baños que miraban. A media luz, a media luz, los dos, como el tránsito. Claro, ¿ustedes han visto? Bueno, me han contado de esos lugares en donde son luces de aquí hasta roja y de colores. De la lampa, puro neón. Claro, para, mira, motivarse, pues, le cambiaban ahí un poquito la lucecita, sacaban la grabadora, le ponían play, y mira nada más, todo lo que podían hacer, le decía, ahora vamos a hacer de esto, ¿qué te parece si probamos de aquello otro? Primero, mira, que en el excusado, imagínate nada más la puercada, en el excusado, ya ves cómo está así, ¿no? Ahí hacían las líneas, o sea, y los dos así como enamorados, o sea, la cosa de, y así. Y ahí se tiraban, y ya se quedaban recostados. Y escuchando puras canciones de Mijares, es lo que dice, pues, con razón, cualquiera se deprima al escuchar a Mijares, con semejante aburrición, como canta. ¿Cómo no vas a quererte de todo, verdad? Para motivarte. No, y lo peor es que esto no duraba horas, o sea, duraba días, o sea, que literalmente quedaban inconscientes, y se quedaban así, y luego, ¡otra! Y así se iban, y a ver, y ahora con esta, y ahora aquello, y luego que agarraban precisamente las seringas, y le decían, ¡ay! ¡aja! Va, y se la empezaban a compartir, o sea, y mira, prueba este tantito de acá, prueba tantito de allá. Y la filonona de hombres queriendo entrar al baño. El Gustavo Adolfo ahí tocando, oigan, oigan, déjenme entrar, y ya no me aguanto las ganas, y nada más escuchaban unos pujidos, pero no era precisamente porque costaba trabajo, sino porque ahí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, no me consta que estuviera el Gustavo Adolfo ahí tocando, tampoco, o no dudo, ¿verdad? Que pudiera haber estado. Toda la fila de brasileños. Toda la fila ahí, pero la verdad es que, imagínense ustedes nada más todo lo que pasaba allá adentro, porque yo no creo que nomás se daban sus guarapetas, no creo que nada más se metían de sustancia, yo creo que también, mira, ya estando bien high, y bien ahí en su viaje. Se vio regadera. No, pero, dúdalo. Si había estas luces ahí para que se acomodaran, amigo, la verdad es que yo creo que se acomodaron de todo, y se conocieron, pero yo creo que hasta las tripas. Y qué feo, qué feo tocar, tocar fondo, porque, pues imagínate, ¿no? Cuando, cuando alguien misma dice, ¿no? Que cuando creía que ya había tocado fondo, pues buscaba superarse y bajar más. Sí, claro, porque mira, a ella le olía a reto, o sea, yo puedo llegar más lejos, si ya estoy en el fondo, me pongo a acabar, ¿cómo no? Y así, o sea, no puede ser, imagínate, y así fueron años, o sea, fue años. Se acabó, se acabó, por eso ya la vemos un poquito correntadona, pero vamos a ver el video. Este, nos encerrábamos en el baño, y ahí durábamos mucho tiempo, nos amanecía, y otra vez, con una grabadora, y escuchábamos, escuchábamos a Mijares, uno entre mil, ay, cómo la ponía, hasta que se nos rayaba el disco, bueno, así que. Y bueno, amigo, otra persona, que también, ha tocado fondo, pues es Anderra Garretta, y no precisamente, porque le gusten las guarapetas, no porque le gusten. Bueno, a ella no, pero hay alguien que sí le gusta, que sí le gusta, que también le lleguen hasta el fondo, y es precisamente Eric Rubin. Ay, yo creí que me iban a balconear, yo dije, ay, pero no al Eric Rubin. pues, fíjate que anda, mira, el hombre, en esta rodada, en la que se largó, y voltó a la mujer, ahí con las motos, pues resulta, que anda bien contento, que mira, el otro día, según me informaron, en uno de los pueblos, a los que llegaron, con las motos y todo, pues, le compartió, o ordenó, un brindis para todos, por su cuenta, y que iban a brindar, por su libertad, que estaba muy contento, muy feliz, que viva México, viva yo, viva mi comadre, y así como ganaban también, no, de ay, y es que, pues la mujer, Andrea Garreta, ya le dio permiso, a hacer tranecitos, en los escenarios, ándale, la bendición y todo, y que no los vean, también, ay, bueno, vemos, porque como que eso no le quedó claro, a Eric Rubin, de donde no los vieran, porque en pleno concierto, en vivo recordemos, cómo se puso, a hacer, ahí el arrimón, de todo, porque ese tranecito, mira, yo, mojados estaban, y no porque estuviera lloviendo, y eso, pues ya, finalmente es trabajo, finalmente, pues es parte del show, es parte del espectáculo, ándale, y si la gente lo pide, pues hay que darle lo que la gente quiere, dice la Andrea Legarreta, pero eso sí, yo sí, fíjate, la habían visto bien contenta, ella caminando, y que no me digan en la esquina, y que no me digan en la esquina, y que el venado, y que el venado, y yo dije, pues con razón, mira, la siente de corazón, la canción, la mujer, porque, oye, ¿qué es eso? todavía, dices, está bien, se está haciendo de la vista gorda, no quiere, no quiere ver la realidad, no quiere darse cuenta, aunque más que le digamos, amiga, date cuenta, no quiere darse cuenta, está bien, pero ya también decirle, órale, ahí te da la bendición, te persino, la nalgadita, y váyase por todo el país, a darse de gira por allá, y cuando tenga conciertos, súbase a quien quiera, y en el concierto, y no. Y también, ya dijo que lo apoyaría, cuando, se revere, o él salga, a The Closet. Ándale, o sea, todavía, sabe perfectamente, que está ahí, porque, oye, si te están diciendo, ¿le apoyarías? Y todo, inmediatamente, sí, sí, lo apoyo, y yo ahí lo sostengo, y voy a estar ahí, y todo, o sea, entonces, que no se haga menos, ¿sabes? Entonces, que después, no ande llorando, que no le dan mantenimiento, que no le quitan las telarañas, que, bueno, pues, ella está ahí, botada, entonces, pues, ya. Mira, yo le recomiendo, que se cambie el nombre, ya, en vez de Andrea, mínimo que sea Andrés, para que sea más atractivo, para el Eni Rubín, porque, si no, mira, va a seguir ahí, toda llena de telarañas. Pues, vamos a pasar a ver el video, de cómo lo dijo, Andrea Legarreta. No, que si la coreografía, que si el show, que si hacerse los chistosos, en el programa, pues, casi todos mis compañeros, creo que se han dado un quico, en algún momento, pero al final, es un show, a mí, no me provoca, absolutamente, nada negativo, y bueno, pues, ya lo que sucede con la gente, pues, que ellos trabajen lo suyo, ¿no? Pero, ¿sí van a manejar estos temas? Pues, así, o sea, somos personas del espectáculo, y al final, pues, es como si, no sé, si me salgo enojada, porque haciendo a Judas, pues, en el infierno, todos lo manoseaban, o sea, es ridículo, para mí, es un poco ridículo, que lo quieran llevar a un lado, que no es, por eso te digo, para nosotros, no genera ningún tipo de ruido, ni incomodidad. Oye, Andrea, y si en algún momento, él se declarara, o decidiera, ahora, pertenecer a la comunidad, ¿tú lo apoyarías? Pues, sí, pues, ¿qué haría? O sea, no puedes cambiar eso, ¿no? Pero al final, no creo que suceda, pero... Pues ahí está, ¿no? Entonces, que no se queje, el hombre ya tiene todo el permiso del mundo, así que, que no lo ande espiando, y haciéndole rabietas, y panchos, ahí, que me largo del concierto, y anda haciendo, entonces, que no se queje. Ya no puede hablar, la verdad es que ya le dio la bendición, ya dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, nosotros trabajamos, en el espectáculo, y entonces, todo esto es parte del show, si a ella le gusta, que parte del show, o sea, que le arrimen el camarón, y que también arrimen el camarón, a muchas otras personitas por ahí, y que se vaya de moto, andar ahí aventando botellitas, pues si ella lo considera parte del show, adelante, Andrea, es tu decisión, es tu matrimonio, y ella ya dijo que está dispuesta, antes, no dijo que le iba, y le aplaudía, y capaz de que le decía, que lo ayudaba, capaz no le dijo, ay, te traje unos globitos, por si te hacen falta, porque no vaya a ser, pero pues ahí está, entonces, pues vamos a ver, qué sucede, por lo pronto, llegamos al final, el chismecito del día de hoy, y por lo pronto, también ustedes, háganos saber aquí abajo, en los comentarios, cómo ven todo esto, también de Andrea Legarreta, que ya le dio permisito, que no, cómo ven también, todo lo que hacían también, ahí con Julio César, en los baños, lo que está haciendo, la ciberámbula, ahí en los camerinos, con los ejecutivos, pero por lo pronto, los invitamos, a que no nos olviden, que nos dejen su comentario, como tú dices, todo lo que, lo que hacen, y les hacen, estos famosos, no les, se les olvida, que estamos publicando, a las 11, en punto, todos los días, de lunes a domingo, así es, también a pedirles, su manita arriba, y activar la campanita, de las notificaciones, yo soy Mike Valencia, yo soy Fernando Carmona, y nos vemos en el próximo video,